¿Sabía usted que terrenos de siete campos de fútbol son deforestados cada minuto? ¿Pero vi usted que la quinta parte de aves y agua dulce del mundo está en nuestra mazonía? Todo esto lo sabemos gracias al primer festival Amamos de Mía, que se realiza desde el 27 al 25 de octubre. La selva despierta el mismo. ¿Cómo nació la idea de urbanizar el festival Amamos de Más Unidas? Bueno, el festival Amamos de Más Unidas ha nacido primero de la idea de personas interesadas en el trabajo, que han trabajado en la selva, con la idea de promover el conocimiento de la cultura amazónica, tanto la cultura indígena como la cultura contemporánea, antiguo y moderna. Para que la gente conozca y quiera. Normalmente en el país tenemos el problema que no conocemos mucho de la selva, entonces no queremos y no sentimos espectadores. Para integrar al Perú, hacemos conciencia de estas entidades. Conozcan, quieran y puedan prestarlo mejor. ¿Cuáles son las entidades que se han organizado? Hay muchas entidades profesionales. Ahora estamos en el Parque de la Amistad. En el Parque de la Amistad tenemos, como ves, una feria gastronómica, tenemos un área de artesanía, tenemos talleres de Nústico Guaruna, tenemos un taller de quiseña subido, tenemos cuentacuentos, tenemos una intervención en el Parque con mensajes de niños de la selva y de Lima, que han escrito mensajes para crear la amazonía. Tenemos escultura, hemos tenido ahora una feria de la tierra, compartiendo entre hermanos de la selva y de la selva. Tenemos también una proyección de películas, eso solo en un parque, pero en otros lugares, con la ayuda de muchas organizaciones, estamos haciendo concertos, en películas, conversatorios, exposiciones en calles, hay diversas actividades. En el Parque de la Sucuridad y el 99% de las entidades son gratuitas. Estamos compartiendo ahorita una fiesta simbólica, al estilo tradicional andino. la estrella de Nústico Guaruna. Vengo desde Tucalpa, de la selva armonizados, traiendo mis productos como para promocionar, y hacer conocer a la gente, ¿no? Entonces yo al respecto a Amado Ciencias me parece muy interesante este clase de actividades, ¿no? para hacer conocer a la gente ¿qué producimos? ¿de dónde venimos? para que conozcan y que valoren así la artesanía, el arte sustitivo porque cada pueblo indígena tenemos la propia cultura, la propia arte y es muy importante, muy interesante hacer conocer a la gente Bueno, me parece un momento muy interesante es un índice de género recién se está iniciando a despertar la espectativa por la selva es muy importante para que la gente conozca y como dice el de Manos, quieran una vez que comience a descubrir las cosas tan buenas que tiene la Amazonía Peruanaca la presentación en la feria es una invitación especial que nos hicieron los amigos que están los organizadores de este evento para poder difundir parte de nuestra cultura gastronómica y nos está el rico Juanes cerramos la nota con mi la mamosa mía Gracias.